¡Buen trabajo, camaras! ¡Buenas noches! ¿Pero cómo les va? ¡Bienvenidos! Cortá todo. Es el último martes de todo por hoy, 2018. ¿Podrías poner la cartera abajo? ¿Qué significa? ¡Ah! Porque estamos sacando las cosas del camarín. No, pero el viernes nos vamos, no nos vamos hoy. No, no, no es la caja de... Esta que no me la toquen nadie, bastante chorizo. ¿La caja pan? ¡Uh! ¿Es la caja de Navidad? ¡La caja! Bueno, la empresa mandaría y le dio una caja de Navidad, pero el viernes se la pueden llevar. Bueno, vamos de a poquitito, la mudanza es de a poco. ¿Vos en tu casa de cuándo te mudaste? ¿Mudás de un día para el otro o no? Yo prefiero, a mí la despedida me angustia. Prefiero hacerlo todo de un toque el viernes y a otra cosa. Y por eso no hagas cuenta regresiva. Pero necesito contarle a la gente que está del otro lado Para conmover Hay que conmover No te gusta que te vayan a despedir a esa Isa Te gusta en tu casa A mi me gusta más Siempre digo, dame un beso como que nos vemos mañana Y me voy No me gusta la despedida ¿Cómo? No, no te despidas y mañana te tiene que volver a maquillar No, no la veo mañana Ah, es verdad que en el canal le cuento señora Se pelean por no maquillar las alas Entonces la que viene hoy ya dice Yo por esta semana estoy porque es como trabajo insalubre Bueno Porque le habla, le habla, le habla Le habla de la tortura ¿Qué le cuenta? No sé qué le cuenta Le habla de las hijas Que las hijas no la quieren No sé por qué les habla de las hijas ¿Por qué en la casa no la escuchan? Esa viene de trabajo a contar su vida Ella vive con dos hijas Que en el día de la madre de las hijas no la saludan Porque no la reconoce como madre No se acordaron No les ha cocinado ni una hamburguesa señora ¿Vamos yendo? No, puede dejar la casa ¿Puede dejar por favor la caja? No, ahora lo dejo Abrí, abrí, sacó un pudín Pará, podríamos abrir No, 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 por favor Sí, abrí Porque hay marcas Hay marcas Hay marcas Hay marcas Por favor Estamos tratando de cerrar un sponsor de Pan Dulce para el viernes Y va a sacar otra marca Que todo el tiempo tratás de controlar todo Aparte estoy delante de un humorista que en un rato les voy a decir quién es Un invitado de lujo que tenemos hoy Que a usted señora le va a encantar un capo cómico Y usted haciendo este paso berreta de Clemedia Me da pudor O sea, me da pudor Pero la gente quiere que saber El tipo me viene y me dice Estás jugando solo, pelado Son Messi en el mundial No, solo no Salvando la distancia de Messi, ¿no? Claramente Es lo que tenés, pelado Digamos que le ponemos como un poco de ritmo Me gusta lo que le valoro para vos que estás en la cama tapadito Es que tiene autocrítica Porque le ponemos un poco de ritmo No mucho ritmo Un poco de ritmo Pero como que le vamos Oye, ¿qué sería el look este que tenemos hoy? Hermoso Muy linda, mami Es como una suerte de... Es como un árbol Sí, es un algarrobo O sea, es un homenaje al algarrobo Está muy palarmista Detrás dicen es Rabí Yankar Pero yo Rabí Yankar Lo vi siempre sin bañarse Y envuelto en una sábana Con todo respeto, ¿no? Perdón, Rabí Yankar es más parecido Sí Bueno, él es Rabí Yankar Pero con una implosión O sea, no es Rabí Yankar, Rabí Yankar No, sigue por la barba Sí ¿Esa barba le pone crema de enjuague? Sí Claro O sea, para calzar otro, por ejemplo ¿A todas las partes del cuerpo le pone shampoo y crema de enjuague? No Es el dos en uno que se usa ¿Usted usa el dos en uno? Que se usa para todo ¿Pero él está bebé? ¿Perdón? ¿Él está bebé? No Bueno, 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 bueno La pregunta antes de arrancar ¿Canzaroto? ¿Está bebé? Sí, se hace la tira de cola, se hace todo ¡Ah, no! ¡Está bebé! ¡Dejad! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Es el único! ¡Me vuelvo a la ventana de Movi! ¡Te juro! ¡Es el único! Un segundito en el control porque quiero averiguar No sabía de Canzaroto Usted está de... Porque el que viene de invitado Trabajó con uno de los próceres de la televisión Sí Que había declarado que estaba todo limpito abajo ¡Ahí va! Todo depilado No, pero a mí no me crece Ahora se lo voy a preguntar si algo es... No me va a crecer Cuatro años, Canzaroto Mamá no quiere escuchar eso en casa ¿Pero Canzaroto se depila la parte baja? En realidad... ¿Irrupe, Canzaroto, se depila? Sí Los dermatólogos no lo recomiendan por la cuestión de salud Porque el pelo, señora, el pelo es salud ¡Protege! Aguantes, ahí va El pelo es salud Hay un amigo que tenemos en común que una vez por limpiar todo... Se infectó ¿Se infectó? ¿En serio? ¿Qué pasó, Mami? Me dio como impresión Ah, pero se había sentido el olor ¡No! 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 Una anécdota Una cosa rarísima Mucha gente se pregunta ¿Para qué está la ceja? ¿Te preguntaste alguna vez en tu vida para qué está la ceja? No, la verdad que no Pero me lo pregunto ¿Para qué está la ceja? ¿Para qué está la ceja? Para... Para... La función... Bueno Dame tiempo, dame tiempo La función de la ceja es como una represa ¿Qué? Es contener la transpiración Para que no llegue al ojo y su ceja La ceja es una represa Lo mismo que la pestaña Esto va a un sobre de azúcar Esto mañana está en los bares a un sobre de azúcar Sobre Fernández para vos Y entonces... Las galletitas chinas está también En las galletitas chinas también vienen las boludeces estas Como la que dice Calzaloto Sí, va la galletita china Lo mismo que la pestaña El pelo y el cuerpo ¿Para qué está la pestaña? Para contener la transpiración ¿Es otra represa? Es otra represa Claro Perdón, atención Perdón Perdón ¿Qué es lo que pasa? La pestaña está para protegerte de la claridad Del sol y todo eso ¿Es un toldo la pestaña? Una especie de toldito Uno es una represa ¿Sabés qué me gusta del invitado? No lo mostré para que sea sorpresa Sí Pero me gusta que ya está participando cual televidente Porque está atrás y dice Sí, sí La pestaña sí Porque es un sabio ¿Usted piensa que lo que dice es correcto? Sí, totalmente O sea, y esa barba, por ejemplo ¿Para qué está? No, bueno, porque hice una promesa ¿Es una promesa? Sí, sí ¡Ah! Claro, claro, bueno Claro, claro O sea, o traspira mucho y le daba una represa más grande Claro, claro, claro Pero el primero de enero Pero volvamos a lo importante ¿Cuándo decide Calzaloto bebé? Es una cuestión de prolijidad Y que uno se va dejando llevar Primero es una emprolijada ¿Fue para mostrar más tamaño? Porque se dice que sí Ganan dos centímetros ¿Se ganan dos centímetros? Dos centímetros Y después dice ¿Ya qué estoy? Hoy me compré una tijera ¿Por qué no? Para encontrarla, dijo el invitado Lo acabo de escuchar Para encontrarla O sea, ¿qué pasó? Un día se pone al espejo y dice ¿No está? Y ahí empieza a tijeretear Y se pasa de roja Y de repente Dice ¿Por qué no dio un paso más? Y ahí, pero guarda Señores, señoras Porque la gente Toma este consejo Pero claro Si esto es un programa Esto es un magazine didáctico Después tenés que hidratar Porque te podés infectar ¿Con qué hidrata Calzaloto la zona? Ay, no Con cremas ¿Calzaloto tiene cremas? ¿Varias? Pero pará Vos te paspás también No, pará Sí, te debes de paspar Pero perdón Calzaloto se pone como un pollo Antes de que lo pongan en el despido Así boquita arriba Y alguien Tiene un cisne Tiene un cisne ¿Perdón? El cisne El talquero El de las abuelas El cisne El perfumero El talquero El cisne ¿Usted se pone talco en los testículos? ¿Dónde lo ponés? El cisne Pero yo no entiendo Cuál es la Lo que llama la atención No, es raro Calzaloto La verdad que tengas cremas Talco O sea, cuando te sacás el calzoncillo Es un engrudo No, no es un engrudo Porque chupa Porque absorbe Calzaloto chupa también Absorbe Llegás Chupa O sea, primero y principal Calzaloto llega Es la pregunta No, porque si llega ¿Usted es contorsionista o no? Nunca probé Llega y respet No, pero conozco a alguien que sí Si llegaba ¿Cómo, cómo? Yo no, pero conozco a alguien que sí Yo también conozco a alguien que sí Conocemos a la misma persona ¿En serio? Sí Muy bien ¿Tiene pelo o sin pelo? Muy bien Con pelo ¿Con pelo? ¿Y llega? Sí Porque el día que alguien llegue Se termina el matrimonio Me parece No, perdón No, no, no ¿Qué decís? Bueno, entonces Hay que emplorizar la zona Un consejo Un mensaje a la sociedad ¿Es una vez por semana? Una vez cada 15 días Ah, cada 15 días Porque en general, por ejemplo Yo tengo una casita Que el pasto me lo cortan una vez por semana ¿A vos te lo cortan? ¿Cómo? ¿Te lo cortan a vos? No, pero el pasto de una casa Vos me estoy diciendo Ah, está muy bien Porque es raro la verdad Es raro la jardinera O sea, está de moda ¿Sabes que habría que...? ¿Perdón? No, como descubrió La jardinera por ahí Perdón No, usted no se ría Porque usted si se ríe A bala Y van a decirle La jardinera por la calle No, no Pero hoy me hace reír No, lo que estaba pensando Que así como se instaló la barbería Puede instalarse ahora la huevería Y van todos, por ejemplo Con la que están Hacen Trac Y va a tomar Es fundamental No ir a contrapelo Nunca a contrapelo No, nunca a contrapelo ¿Viste cuando te hacen masajes Que vos pones la carita ¿Es eso, Sala? Por Dios ¿Qué? El agujerito que pones la cara Para que te hagan masajes Bueno, hay otro agujerito Para poner la zona Claro ¿Es un gran consejo? Bueno, dicen Le pido disculpas al invitado Que quizás se derivó la charla A un lugar que no... Vamos a mostrarlo ¿Está pasando bien como televidente? La verdad que sí No quisiera entrar Quisiera nada más que seguir No, merece un fuerte aplauso Ya lo presento Es un segundo Pero para terminar Que decía lo de depositar Hay un lugar en Holanda No sé si tuviste la posibilidad De viajar por Europa Los que vamos todos los años No conozco Europa No, no conozco Pero queda bien decirlo Hay un lugar que tengo entendido Que el señor en cuestión Ingresa como un garage Claro Decirle en el control Que cuando sientan Que nos van a levantar el programa Yo freno Parece ser que del otro lado Hay gente amable Claro ¿Me explico? Sí Ya tenía un momi Ya tenía un momi O sea, si vos estás en algún lado por acá Y ves aparecer algo Vos me rajá Porque no hay Te pedís que tiene un bar equivocado Solo hay contacto en esa zona Hay solo en esa zona ¿Sabes cómo se llama eso, no? Pero qué cultos que son para esto, eh? ¿Cómo se llama? Glory Hole ¿Cómo? Glory Hole ¿Y la traducción en español? Agujero ¿Perdón? No, no, si Si va a venir con una capacidad intelectual Que no son No tenemos Le pido, por favor, que no No, es como la cajita feliz Este es el agujerito Así como Julián Weiss Tenía el agujerito sencillo Exacto Tenemos todo Sí, ¿sabes qué? Me acordé que ayer cuando Vi el programa No, no, me da miedo Te explico Beto, te explico Momi es la única televidente En la Argentina Que está dentro del piso Entonces ella está viendo el programa Y de repente se acuerda de algo Y lo comenta Como si estuvimos en un sofá Libre Sí, ¿de qué te acordaste? Veía el programa Entonces me doy cuenta Que amaco bebé todo el día Cuando estoy al lado tuyo ¿Me entendés? Como que estoy así Hablás Y amada Amaca bebé Como que estoy amacando bebé Amaca bebé Con esa voz de locutora Con esa voz de locutora Sí, pero por supuesto Es tan amable Por favor, a cámara No solo es humorista Es un gran actor Va a ser temporada en Mar del Plata Tiene décadas haciéndonos reír Para nosotros es un lujo Recibir al señor Beto César Vamos a ver Gracias por venir ¿Cómo va a andar? Con el joven calzaroto La canción de Luis Miguel Entrégate Tengo que preguntarle Beto Beto es Sí a la depilación total O no a la depilación total Bueno, tengo He tenido mis problemas Y mis accidentes Con... Ah, sí O sea, empezó a emprolijar Y de repente metió Sí, empezó así Por ahí Se te va algo, ¿no? Claro, claro Las maquinitas Con las maquinitas peligrosas Porque muerde Claro Muerde Agraba el pie y cae la lágrima Me acabo de acordar Una cosa pelada Que Moria Kazan contó Que mucho hombre Tiene la fantasía Y que se lo pidieron a ella De acostarse a la cama Como un bebé En una posición de bebé Ella le levanta las piernitas Y lo entalca Mirá que lindo Es un fetiche ¿Dónde contó esto Moria? Esto lo contó Moria Kazan ¿Usted lo sabía? ¿Lo había escuchado esto? Moria puede contar cualquier cosa Eso ya sabemos Moria está más allá Del bien y del mal Claro, sí Cosa que le piden los hombres A Moria Kazan ¿A usted le pidieron alguna vez Entalcarlo o no? Por el momento no pasó eso O por lo menos No estaba consciente En ese momento Claro O sea, si lo entalcaron Usted no se enteró No me enteré No, pero Soy de ponerme talco Sí, sí ¿Se pone talco en el...? Y me parece que es como Higiénico Uno por ahí Se termina de bañar Está con... Bueno, el talco es para eso Para... Para un desodorante de cuerpo Todo, sí O sea, es coqueto Es de cremitas Yo soy un metro sexual Sí Pero coqueto Claro, sí Me gusta, me gusta Estar bien No sé Como decía mi mamá Siempre el cansancillito limpio Por si yo creo que Exacto Y te tiene que ver un doctor Un día llegué Mala que me viera un doctor Cuando me caí en el bailando Estábamos haciendo... Fuiste derecho Sí No, estábamos haciendo Un cuadro de strip dance Y este... Y yo tenía Tenía un corset Y abajo Una tanga Que me había dado Mi mujer Que se llama Kismi Decía la tanga Y claro... Nunca se va a ver Dijiste Claro Nunca voy a llegar a eso Nada Estaba bailando Era un cocinero Bueno, me llevaron Porque me rompí la cabeza En el bailando Y le digo Miren, lo que van a ver ahora No es común en mí Claro No crean que todos los días Uso esta Tengo varias Esta no es mía ¿Y qué decían los médicos? Porque los médicos Tienen mucho humor En ese momento ¿No es que...? Se ríen Me sacaron fotos Lo de generado Sacaban fotos Dejame sacar una foto Con esta bombacha Que no la vamos a volver a ver Pero escuchame Por ahí no tenés Una tomografía que hacerme No, dejate joder No tenés nada Me querían... Claro Le llamaba más la atención Sí Terminé En una posición ridícula Pero bueno Lo voy a sacar De esta situación incómoda De mostrar la tanga Y lo voy a llevar A la nostalgia Y quizás Hoy cuando llegó acá al canal Si bien seguramente No era acá Era en el viejo canal 9 Pero todo arranca Yendo al viejo canal 9 Así es la historia Correcto Y en la época de Romay Tengo muchos añitos Yo debuté acá En este canal A los 17 años Sí Pero fuiste a encarar Fuiste a la puerta del canal ¿Cómo sabés eso? Bueno, porque mínimamente Me informó Escríbete Estudia Sí, es verdad Había un portero Llamaba Biondi Y la entrada estaba Por Castex Castex 3345 Este... Y encaré a Biondi Que era un monumento Era un continente Un gordo divino Como el actor Biondi Y le dije No sabés si necesitan cómicos acá Como si hubiera No sé Necesitas agua Que te baje Claro En un camión Entonces Se murió de risa Y me dijo Aguantá que van a entrar Los hermanos Zofovic Por acá Entraron Los hermanos Zofovic No pararon nunca En el... Y me vieron Y dice Ay, me acordé Está haciendo Este... Un concurso Osvaldo Pacheco Un recordado actor Osvaldo Pacheco Y bueno Te hacían una prueba Ibas al aire Con la obra De esa semana Y quedaban Tres finalistas De los cuales Uno ganaba El que tenía que ganar No ganó El que ganó Digo Yo El que tenía que ganar No ganó Este... Fue una decepción Pero me anoté para extra Para el próximo programa Y el que ganó No fue Entonces me dieron El bolo Que se llamaba Meritorio No hablaba Era un extra Era como un extra Pero con un poquito Pero como un acting Sí, como un acting Era un mozo Entonces este... Yo vi que había Ensayo de piso Ensayo de cámara Y grabación Ahí en esa época No se cortaba Había una sola empalmadora Una cinta grande Así de video Estoy hablando Los chicos me miran Los del canal Dicen ¿Qué será eso? Y este... Hay algunos que estaban ahí Ese día Lo que pasa es Están todos ilugiados Y la empalmadora La tenía Naciso Bañez Menta Que hacía El hombre que volvió De la muerte Yo veía El pulpo negro El pulpo negro No, pero había Cinco días Cinco días Grabando Nunca Entonces no se podía Interrumpir Yo sabía eso Que no se podía cortar Entonces cuando viene El acto ese Cuando me llaman De mozo Que yo era mudo En ese momento Mozo Yo me acerqué Y digo Sí señor Que sea Y dos cortados Ya la cara De Pacheco Me quería matar Bueno vaya ¿Algo más? No, no, no Está bien El tipo no quería perder Su momento Claro, claro No Era la fiesta inolvidable Viste que lo matan A Peter Sellers No quería salir Si no quería salir Seguía Cuando terminó Que venga el mozo Gritó Usted dice ¿Quién le dijo Que tenía que hablar? Le digo Un mozo tiene que hablar Los mozos hablan Los mozos son Son como psicólogos De un bar Que tienen que decir Hola, buenas tardes ¿Qué va a hacer? Claro Entonces me dice Váyase No pise más acá Y me agarró El productor Y me dijo Quédate tranquilo Que ya te vamos a llamar Le caíste súper bien Pero bueno Osvaldo era así Era como Que me quería Adoctrinar Y así arranca la cosa Así arranca Y cada 15 días Hacía una comedia Despacito Haciendo papelitos A los 6 meses Debuté en teatro En el Teatro Eliseo Así que nada Pasaron Nada más En este año que viene 50 años 50 años De ese momento Sí, tengo 67 años Nada, nada Bueno Lo que pasa es que mamá Fue antes Al registro civil Te anotaron años Claro Por si no paso 20 años antes Y pasó mi vieja ¿Y qué dijeron tus padres? No, no dejemos pasar Que tiene 67 años No, impresioné Vamos a preguntar A qué toma Mi viejo Mis viejos eran muy modernos Para la época Este Imaginate que mis primos Lo trataban de usted A los padres Y yo no Mi viejo Le dije Mirá, yo quiero Mi papá había sido Extra de cine Mi papá era Policía Policía Suboficial Era Sargento De la policía Entonces me dice Mirá Tenía el carnecito De su adhesi Del sindicato de Extra Y me dice Mirá Eso es un hobby No es una profesión No vas a poder vivir de esto Claro Mirá Después Yo tuve que dejar todo Por la familia Vos Mi hijo Mi mujer Le digo Bueno, déjame Yo me la voy a arreglar Y me dijo Bueno Casa y comida No te va a faltar Todo lo demás Tuyo A los tres meses Ganaba cinco veces Lo que ganaba ¿Es verdad que te daba pudor Decírselo a tu papá? ¿Es verdad que no le decías Cuánto ganaba? No, no Después de lo que me dijo Totalmente Ganó cinco veces más No, no Totalmente Si mi viejo se levantara De la tumba De Dios querido Donde esté Este No, no Me mataría ¿Cómo ganabas eso? ¿Cómo no me lo dijiste? Claro Aparte era una época Muy linda Una época de mucho laburo De mucho trabajo El 98% Se jactaba Alejandro Romay Que el 98% De la programación Era en vivo O sea Todo esto Que estamos viendo No era lata ¿No? Claro Vos dijiste en un momento En alguna nota O demás Que era importante Descubrir si tenías un don O sea ¿En qué momento vos dijiste? Bueno, yo tengo el don de un humor Porque si a los 17 Encarabas a un tipo En la puerta de un canal Y cuando te daban La primera posibilidad De hacer un polo Que no tenías Que hablar Le metías chiste Claramente tenías claro Venía Venía taradeando más De chico Yo era el cómico De la familia Y me podía haber quedado En eso En el cómico Entre bambalinas Y hay que enfrentar El público Alguna vez Recuerdo que La primera vez Que nos subimos A un escenario Yo con un dúo Con el cual tuve 16 años Los Blue Jeans Le mando un saludo A mi ex compañero Ernesto Corchito Segal Un divino Este Para ustedes Era la voz del topo Hace muchos años Acá en la Argentina Y con Ernesto Me acuerdo La primera vez Que subimos en una cantina Estaban de moda Las cantinas Y esa noche Fue un desastre Le pedimos al dueño De la cantina Nosotros hacíamos Almuerzos infantiles Trabajábamos para chicos Si nos dejaba Una noche Hacer algo Cuando llegamos Estaban todos borrachos Dije Buenas noches Me tiraron un pan Con un mojado En vino Ahora me río Pero en la esquina De Bartolomé En ese momento Es un momento terrible En Callao Y Bartolomé Nunca me voy a olvidar Todo lo que lloré Dije Pero no me van a ganar Y bueno Y así Empezamos a trabajar Y fue genial Le voy a hacer una consulta Y me voy a meter En la intimidad Ya que estuvimos En la intimidad De los chicos Porque parece ser Que en algún lado Usted dijo Que Dije tantas cosas Si pero dijo Como que traía De la adolescencia Un gusto Que era cada tanto Cuando se encontraba solo Darse una alegría Y que lo mantenía eso Porque eso hacía bien Bueno ¿Me entiende no? Lo que le Si Si yo te entiendo Perfecto ¿Me da una mano Con la respuesta? Jamás No Se quedó sin memoria Porque entonces Ya era abusivo No Dice que provoca memoria Y no sé otras cosas más Claro Falta de memoria Perdón Este No Este Si Yo creo que tiene que ver Mucho Esto de La próstata y todo Ayuda muchísimo Esa es la excusa Que uno da Si Pero es mucho más económico Le estoy diciendo Sobre todo en la época Estamos viviendo Que hay tantas denuncias Está muy bueno Este Si Un exceso Un exceso de amor propio Dirían otros Pero Está buenísimo Está buenísimo Lo recomienda No tenés que llevar a nadie A la casa Es baratísimo Se ahorra el pucho Después charlando Claro Lo hacés con quien querés Claro La otra persona Ni se entera No molestás a nadie No Para vos es una alegría Ella ni sabe nada Y a otra cosa Claro Ahora también dijo Que en el momento De estar acompañado Por su esposa Con todo respeto A su esposa Por supuesto Su fuerte Su posición Es la cucharita O sea A la hora de la alegría Le gusta la posición De Coté ¿Dónde lo habré dicho? Llamémosle cucharita No Dígame si estoy equivocado Porque capaz Lo sacaron de contexto Me encanta Me encanta Capaz era tenedor Cuchillo No sé Era otro No sé dónde apareció Pero se siente cómodo En esa ¿Hay una explicación Para esto? Así como calzaboto Y la represa Ella es nada O sea que si vos ponés Cucharita Dormir en cucharita Es lo más incómodo que hay Ah Yo soy un fanático Ella está feliz Únicamente que te abracen A mí me gusta A veces que me escucharé El que te abraza Pierde un brazo Es verdad Al rato Es decir No siento el brazo No siento el brazo No con la sangre Claro Muy romántico Cinco minutos De hecho creo que hay Algo médico Del brazo del enamorado Que hay gente que va Con un problema Y el tema es que Toda noche duerme Como dice él Y tiene un problema En el brazo Y ya Tenés brazo de enamorado La otra cucharita Es otra cosa Si no es verdad Queda bárbaro lo que dijero Agarraba a ella De la cintura Que es diferente Pero de Coté O sea Los suyos de Coté O sea Usted volcó con una moto ¿De dónde sale esto? O sea ¿Por qué razón? No sé Serán fijaciones de chico O sea Veía a Batman Que en Ciudad Gótica Estaba torcida Hace mucho tiempo Que volqué Te juro Hace mucho tiempo ¿No? Totalmente Totalmente Bueno Ahora se está por ir A Mar del Plata Y estamos con un problema Que me quiero solidarizar Con mi amiga Nazarena Vélez Que no le estamos Consiguiendo casa con Pileta Creo que la tuya también ¿O no? Por el momento no Ah Pensé que eran amigos ya No, no, no Tampoco Porque es un despelote En realidad Porque ella en realidad No es amiga de Carmen Pero vos sos el ex de Carmen Ese es el problema Ese es el problema Como yo soy amigo de Carmen Ya entré con el pie izquierdo Ya entré con el pie izquierdo Ya entré con el pie izquierdo Ya entré con la primera pelea del verano ¿Ya están peleando? Lo bueno que Si Nazarena no está mirando Nazarena no es de pelearse No estamos peleando No estamos peleando Pero ya la gente Escribe Ya está esperando Que la traicioné a Carmen Dice ¿Cómo te fuiste a trabajar con Nazarena? La traicionaste a Carmen Y al mismo tiempo seguramente te dicen Sos un falso con Nazarena Porque en realidad no la traicionaste Sos amigo de Carmen Y así se empieza un despelote Divino Para el no de enero más o menos Pero no sé si igual Este Se va a armar un despelote El despelote importante Es que ella no consigue casa En Mar del Plata El drama no es con vos Sino con la falta de pileta Claro Porque ella precisa de una pileta Para el pibe Claro Y están con la guita que le dan Esto lo escuché Porque yo me informo Estuve mirando el programa así Y le dan para el depto Y no llega a la casa con pileta Claro Así que en Mar del Plata Baje del alquiler Para una casa para Nazarena Igual los precios que le pasaron Es para comprar la casa Es directamente comprarla Para toda la temporada Claro Le hago una consulta No, pero es una Lo que a Linda parece Que hubiera trabajado Toda mi vida Además me siento como en casa Me está cagando a pedo Todo el día En serio Es el personaje Y es ella también O sea, se metió en el personaje Las 24 horas No extraño para nada ¿Le dice Snoopy O lo llaman por su nombre? ¿Cómo? ¿Le dice Snoopy O lo llaman por su nombre? No, no Porque tengo entendido Que a usted le dicen Snoopy ¿Esto es así? No, teníamos un perro con Carmen Que yo se lo regalo Que fue una tortura Imaginate que el perro Al menos el perro No Lo hiciste pensar ahora Si la pregunta es difícil De responder Vamos a la final Claro No, el perro atacaba a todo el mundo Era un dálmata Pero era No era un dálmata No era un dálmata Eran los 101 dálmata Claro Todo junto Viste Atacaba a cualquiera Era un dálmata No era un dálmata No era un dálmata No era un dálmata Pero producto del perro Ese perro se llamó Snoopy ¿Y vos ligás el apodo Por culpa de ese perro? Lo que pasa que En un periodo Donde ella estaba Muy peleada Conmigo El entorno Se ve que le miraba Las llamadas O algo Entonces en algún momento Se amigó Y yo quedé Con el seudónimo De Snoopy Cada vez que sonaba El teléfono Es Snoopy Decía Snoopy ¿Quién es Snoopy? Es un perro que tenía Y bueno Y atendía Hola Que se yo Una cosa media loca El tema de los apodos Es muy lindo A mi me gusta Por ejemplo Los apodos en la pareja Como se dice Por ejemplo Con tu mujer Tienen un apodo Pues es muy lindo Viste que la intimidad Siempre todos Nos decimos de una manera Que a veces no es publicada Que te da vergüenza Claro Que en la pareja es lindo Pero por ejemplo Yo tenía ¿Eh? ¿Cómo te dicen? Decir tú Yo le digo el mío No El mío era muy simple Bidi 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 Por vida Si Bidi Se fue como cambiando Después mi mujer se dio cuenta Que como no me acuerdo El nombre de nadie Le digo Bidi Escuchame a cualquiera Me dice No me vayas a decir Bidi Que te revienta la cabeza Claro Entonces quedó Ali O Alice Que es el nombre de ella Que es Alicia Perfecto Bidi y Alice Odia que le digan Susana Pero es Susanita ella Perdón ¿Y vos cómo sos? Si A mi me dice No podemos chequear acá No en serio Podemos chequear A mi me dicen caracol Caracol Es muy fuerte Es muy fuerte el caracol Dale Dale ¿Por qué? ¿Sabes que se cayó un mito? Eso es un jardinero No sé si es la hora Pero me hiciste acordar Un chiste divino El tipo que está Por favor Sacame del caracol Por favor Está Come Bueno Caracol Pide para comer El tipo Y agarra el primer caracol Y hace Y no sale nada ¿Viste? Toc, toc, toc Nada Nada Se fija Y el caracol Estaba así Y dice Seguí, seguí Seguí Quiero aclarar Que el apodo En mi caso No viene por ese lado No, en tu caso dice Porque recién le pregunté Puede ser que tenés cara de caracol Eh Ah, bueno No, le voy a pedir un favor O sea Que yo me inmole es una cosa Que usted agregue la data es otra Pero No, no te no Hasta ahí No te caigo el copodo No le saquen información Porque es una persona Demasiado generosa con ustedes Pero El caracol Tiene su casa propia Ahí tenés Ahí tenés El caracol Saca sus antenitas Es baboso Y sus antenitas Claro Puede ser porque es arrastrado También También Son otras cosas Que me dejan súper bien parado No ¿Por qué te dicen caracol? No sabes No, en realidad creo que se desvirtuó De otras cosas De cara de Y terminó en caracol Y vos a ella ¿Cómo le decís? Gracias Cada mañana le digo gracias No No, no, no No Feliz 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 Santiaguito Camaño Que trabaja en la obra Si Lo trajiste Pero porque está Como su acompañante Terapéutico No, no Él es Acompañante Terapéutico O se acompañan Si En realidad Este Creo que los hombres Nos tenemos que unir En este momento Y se están por casar En este momento Han decidido casarse Mi mujer no lo ve mal Viste Así que A esta altura dice Si la vas a pasar bien O lo que te pido Volvé mañana Claro, claro Beto César ¿Cómo llegas al Beto César? Porque tu nombre No es Beto César Mi nombre es Carlos Alberto Tengo más Nombre de jugador De fútbol brasileño Es verdad De lateral derecho Sí Creo que fue campeón del mundo Ese Carlos Alberto Carlos Alberto Sí Este Y César es mi apellido Es extraño Porque Pero alguien te dice No, vos sos Beto César Carlos Alberto Muy largo No, a mí En casa siempre me decían Beto Nunca me dijeron Carlos era mi papá Y Alberto jamás Creo que una sola persona Me dijo Alberto O sea, siempre fuiste Beto César Sí Entonces No, pero yo trabajaba Con el de Alberto César O sea, vos la querías sostener Claro Alberto César Era un actor Alberto César No sé por qué Y Eta el Rojo En una revista Me puso Beto César En el programa En el cartel de la calle Decía Alberto Y en el programa Beto César O sea, la gente decía Hay dos O algo está raro ¿Cuál de los dos es? Claro Y este Y cuando vi eso La fui y le increpé Pobre Le dije ¿Cómo? Me haces esto Me dice Si todo el mundo Te conoce por Beto Y ahí quedó El famoso Beto Estoy hablando En el año ochenta y pico Beto César Dijiste que te gustaría Ser ficción Sí, totalmente Pero ningún dovolupo Dijiste o en Polka O con Ortega Sí O en un gallo para Esculapio Que se ganó todos los premios Ajá Y... O sea, si lo vas a hacer Lo haces bien Pero para pedir Hay que pedir mucho Y después te viene Lo que tiene que venir ¿Pero vos sigas por el personaje De Peter Lanzani O querías ser otro? No, no creo Que llegue para el de Peter No me da la altura Pero para Gallo Hubiera estado genial Estabas bien Pero te gustaría Pero te gustaría ser ficción O sea... 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 Sí... Tenía una cola cuando era joven Bueno... Tenía una cola cuando era joven Hablamos de la cola, ¿no? Sí... No, no, está bien ¿Y por qué pensás que no te llaman, Beto? O te encasillaron como contador de chistes No, no... O que no te piensan como actor Yo creo que en algún momento los productores Este... Siempre trabajó Y sus roles siempre fueron el humor Nunca otra cosa que no sea la revista Las comedias Y bueno... Un día nos llamaron El programa Ganó el Martín Fierro Sí El mejor actor de reparto Polka hacía mucho eso Sobre todo hace unos años atrás Que siempre en cada tira Había un personaje como sacado del contexto Por decir Pero bueno... Pero trabajaron todos Del palo del humor Prácticamente trabajaron todos Yo y a... Este... Qué sé yo... Casero Ayúdenme Hay un montón Pinti Hasta Petinato hizo una tira Me acuerdo en Polka Exactamente Era un productor de televisión Pero hacía una... ¿Por qué no podía yo... Este... Papo Papo Hagamos un pedido solidario Esto No sé Para el 2019 Sí Sí ¿Querés unitario o tenés diario? Igual le doy muchos likes a Pablo Kulel Kulel para... Viste a ver si tengo Kulel Y algún día me llama ¿No? Pero no hay caso Nada, nada No va por el lado del like Qué bien lo tuyo Qué bien Qué bueno Hola, soy Beto Sí, hola ¿Cómo estás? Me dicen Mirá, en este momento ya tenemos todo ocupado Pero siguen produciendo Y siempre tienen ocupado También veo que los dos polos que hemos nombrado Es como que se pasan los actores Siempre más o menos son los mismos Claro, los mismos Es cierto De repente aparece un... Es más rale Es cierto ¿Vos igual has laburado de corrido siempre? ¿O has tenido algún momento que no te hubieras laburo Y que dijeras, bueno, ¿cómo sigue esto? Mi éxito fue no dejar nunca de laburar Ese que, viste, para otros debe ser Sertinelli Para mí, a mí me viene justo El nunca dejar de laburar Es lo que más me interesa Yo creo que los actores no trabajamos por el éxito Trabajamos por el laburo Nos encanta Hay, no sé, un tipo que trabaja en una oficina Tiene un feriado y se pone contento Nosotros realmente, si no tenemos laburo La pasamos muy mal Bueno, es la diferencia entre hacer lo que a uno le gusta Y que encima te paguen por eso Sí Al que labura de lo que puede Para tener un mango a fin de mes Yo, igual, este Quería de chico ser abogado Y más o menos es parecido El actor, el abogado Este Los dos mentimos Pero yo no jodo a nadie Claro Pero de verdad Sacando a mis abogados, por favor Sí Queda muy bien decir mis abogados Claro Siempre que veo que se pelean dos chicas en la tele Sí Tienen 23 años pero tienen un montón de abogados No sé quién los garpa Porque es difícil, ¿no? Cuando dicen mis abogados se van a ocupar Yo no tengo ni un abogado ¿Vos tenés abogado? Eh, no, 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 no No tengo abogado Tengo conocidos abogados Pero no Hasta ahora no No tuviste que recurrir a un abogado Sí, lo único que tengo es un juicio de un auto Que me robaron a Se lo robaron a mi mujer hace dos años Y todavía no se lo pagaron Le agradezco a la compañía Este Sí ¿La recomendás? Sí, la recomiendo muchísimo La patronal Si ustedes tienen ganas ¡Es pa! ¡Es pa! Está bien Perdón No, no A lo mejor estaban negociando alguna publicidad Se refieren a los patrones de la empresa Claro, sí Que parece que no se hicieron cargo Claro, sí Mirá que pintan esa foto de abogado Ahí sos un abogado Ah, sí Pero en un viernes, ¿viste? Cuando se viste en el casual day de viernes Sí No es que estoy mirando Tengo una cara No, pero ahí tenés también Esa que tendrías que mandar a los productores de ficción Le mandé Le mandé de todos, eh Porque das actor como serio ahí Le mandé de esa y le mandé Mirá, esta está buena esa Le mandé de esas fotos y hasta entalcado le mandé ¿Viste? Por si hay alguna escena, viste, donde Claro Tenga que trabajar Sí, por supuesto Contame por tu experiencia con Gerardo Igual verme a mí una escena subida de tono es terrible Fui a dar un casting para una película porno, en serio ¿En serio? ¿Qué fue lo que pasó? Para trabajar en la porno tenés que estar en paro Sin culo Bueno Y este, fui, me desnude El director se entró a cagar de risa Y mi novio me dice Con eso ni de extra Ni de extra O sea, de lo que se ve por atrás Totalmente Así que Ay, qué canti fuiste Porque me parece que a mí me pasó lo mismo ¿En qué año fue? No te había salido humilde ¿En qué año fue? No, te iba a preguntar por Gerardo Porque charlábamos fuera de XI De cómo a veces nacen las cosas que funcionan bien ¿Viste? Y entonces me estabas contando Que vos contabas chistes Pero a lo mejor en una sobremesa No, contábamos chistes entre nosotros Yo jamás había contado chistes en vivo Hasta que él me dijo Venís a contar chistes Él tenía un don Que era descubrir Ver 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 Este va por acá Vos de acá Y Bueno Fui Los tres primeros programas Contaba chistes En el segundo programa Le digo Venían dos perros caminando Y me dice ¿Por dónde venían caminando los perros? Qué sé yo, Gerardo Por cualquier lado Venían caminando No, no, no No es lo mismo Que caminen por la avenida Santa Fe Que caminen por la avenida Porredón Bueno, está bien Por la avenida Santa Fe Bueno Venían dos perros Qué raza Y así, así Me iba cortando Y cuando me dice Dame dos cortitos Que enseguida volvén Y me dice ¿Te molesta Que yo te interrumpa? Y digo No Me dice Me parece que puede ser un éxito Y seguimos por ahí El chiste no tenía ninguna razón De ser Porque cuando decías el remate Ya no se reía nadie Ya pasó media hora La interrupción Era el chiste Sí, a Gerardo Hacían cola Para putearlo por la calle Ya déjela trabajar Al genio ese Yo era un genio Me interrumpía él Bueno Y fue muy gracioso Este Él jugaba con tu capacidad De improvisación Totalmente Estuvimos Él Le gustaba Jugar Inclusive ir a A Las Vegas Y entonces me dice Tengo un amigo Edmond Chakra Que si está viendo Que se yo Este Me invita a Las Vegas Para ir a jugar Ver una pelea Me dice Yo te voy a dar un reloj Y que Vos Hablemos lo que pase Lo que suceda Bueno Está bien Que yo Este Entonces me da un reloj Y me dice Bueno Me invitaron para la pelea Para ir No sé Que eran Hallfield No me acuerdo Que pelea Digo Ay que lindo Vamos a ir A ver la pelea Me dice No Sabes que pasa No había Este Butaca Para que vos vieras En el Rinside La pelea Y yo dije Te vas a quedar En el hotel En Las Vegas En una pantalla De 75 milímetros A ver la pelea Solo Me dice No Digo Pero por qué Gerardo Y ahí empezamos Me dice Pero te traje un regalo Me había traído Un reloj de plástico Que decía César Palas Horrible Y digo Pero esto es de plástico Gerardo Pero mirá No tiene nada Que diferencia Con el de él Y la de oro No es todo de oro Brillantes Todo Digo Pero ese Dice No Pero el tuyo Tiene segundero Estuvimos 20 minutos Hablando De reloj de plástico Y fue Terrible Ahora sacado de contexto Por ahí no tiene gracia Pero Era Un genial Para tener Un segundo Un fenómeno Te iba tirando centros Como para que vos te luzcas Yo Lo extraño muchísimo Hoy tendría ganas De la tarde No sé Si no estoy haciendo nada Llamarlo y ir a tomar un café Claro Sí, sí Con toda esa gente Lo sufrí también Lo sufrí Hablamos con Gustavo Bravo Bravo Bravísimo Era Una anécdota De las que se ponía Cuando se ponía áspero El El Yo lo conocía en vivo Hacíamos las noches del domingo Lo conocía en vivo Ahí conmigo Diez puntos Bueno Venía muy bien Y me dice El miércoles vas a venir a grabar La peluquería del hijo de Don Mateo Que lo hacía Emilio Dizzi Y llegué Ellos se reunían atrás Tenían una mesa Atrás de los decorados Donde comían Y elaboraban Lo que pasaba ¿No? Gerardo no escribía nunca Decía Vos entrás por acá No había guión No Vos entrás por acá No te equivocaras Lo que te decía Ella decía ¿Por qué? Decía No sé No Es por qué Bueno Era una locura así Entonces yo voy Como un tonto Y dice Hola, ¿qué tal? Bien Ya venía mal Porque se ve que algo no salía En la grabación En la escena anterior Claro, sí Grabando Tenía tiempo Me dice ¿Qué trajiste? Digo Traje un chiste A ver, contalo Venía un tipo caminado ¿Otro? Venía otro ¿Vas a seguir contando Estas porquerías O tenés otro bueno? Bueno Los nervios míos Que yo hasta ahí Nunca lo había conocido Gerardo Empecé a transpirar Como loco Al otro día Teníamos que debutar Con los animalitos De Sofovich En el arca de Sofovich Ahí en Corrientes Y Paraná Que entraron Más de 200.000 Personas Eso fue un éxito Con todos los animales Y yo llegué Y me descompuse De los nervios Del día anterior Y entonces No me salía ningún chiste Y me agarra Rolo Puente Y me dice Vení, vení Tranquilo Y me agarra Este dice Vení, vení Tranquilo Un chiste Y me digo No sé Me voy a contar Un chiste Que hice En la noche del domingo Que a lo mejor Zafamos Y entonces ¡Un chiste! Que ya hiciste! Gritaba Pero no puede ser Hacé lo que quiera Hacé lo que quiera Hacé lo que quiera Y se fue gritando Hice eso Con unos nervios Una cosa El personaje salió Como asustado Ahí Quedaba como Casioso Pero yo La procesión Venía por dentro Claro, claro Y exploté Al otro día Casi me muero Casi me interna De una gastro Enterocolite Que tuve ¿Y pudiste hacer La función igual después? No era una función Tenía O era solamente Las cosas que me buscaba Gerardo Tenés que mostrarte Por ahí Vas a firmar autógrafos Firmé más de 180 mil No había teléfonos celulares En aquella época Es verdad que firmar decía Me cago, firmo Me cago, firmo Pero no, era así Gerardo Y después tenía Cosas sensacionales Que decía Bueno, vas a hacer esto Entra por acá Y hacíamos Una locura Así que Gracias a él Yo me hice popular O conocido Digamos Para la gente Él siempre me decía Que yo era Un tipo que La verdad Que siempre era Un agradecido Y siempre Voy a ser un agradecido Porque Los tipos que estuvieron A mi lado Yo aprendí disciplina A través de estos tipos Que eran súper rígidos Gazaya Hice dos temporadas Con Gazaya También bravo Pero Bravo le decimos A un tipo Que te dice Tenés que venir en horario Tenés que Tu ropa tiene que estar impecable Bueno Yo aprendí Ese tipo de profesión Que sería lo correcto Pero total Llegar a horario Total Estar bien lukeado Cuidar el vestuario Claro Pero bueno Un poco se ha perdido Esa historia En el estilo siempre dice Ah este bravo Vale Sí pero Sí Es más fácil Decir que el tipo Es un HDP Que un profesional Y te entusiasma Por ejemplo Ahora viene Mar del Plata Te entusiasma Temporada Mar del Plata Viste varios meses Siempre Mar del Plata Tiene un brillo Tiene un brillo muy especial Para mí Mi viejo me llevó Cuando yo tenía 8 años Y como que nunca Me la pude sacar de encima Ver el mar Yo era Era muy chico 8 años Era todo un mundo Toda una aventura Nunca me lo voy a olvidar Creo que habrá sido El primer viaje largo Que tuve A Mar del Plata Y mi viejo Sí Después tuvo departamento En Mar del Plata Yo iba Me enloquecía Voy en invierno También Tengo muchos amigos En Mar del Plata Y el año pasado Me tomé una temporada sabática No hice nada Pero este año Vuelvo a estar en Mar del Plata Y me encanta La rutina tuya Como la de muchos Sobre todo De tu época De trasnoche De salir del teatro Y ir a comer Y de comer la sobremesa ¿Has quedado para siempre Con el sueño cambiado? ¿O te levantás temprano? No, no Me levanto temprano Bueno, yo ahora tengo radio Me levanto a las 7 de la mañana Como pocos Y tengo radio de 9 a 2 En Radio 1 Y hasta los domingos Me tengo que levantar temprano Porque tenemos un programa En la red Con Fernando Mancini Siempre me levanto temprano Igual Cuando llega la temporada Yo creo que trabajo Hago la función Para ir a comer a la noche Para ir a comer después Sí El vinito La comilona después del show Sí Charlar Reírnos Y casi Por ahí No con mi compañía Por ahí con la compañía De otro Claro Me ha pasado Me ha pasado Tuve una temporada muy brava Se llamó Escandalosa Mira el título ya que tenía Con Moria y con Carmen ¿Brava en qué sentido? Había mucho despelote ahí 28 personas Ninguna me hablaba Ah, perfecto Está bien Únicamente la vestida ¿Qué habías hecho? Un día me chocó Y había mucha disputa Con Fede Val Que bueno Ahora Somos Este Súper Súper Con pinches Después que le dije Que no soy el papá Este No, no, no Nos llevamos muy bien Y nos hemos reconciliado Hemos hecho una comedia Junto y todo Pero en aquel momento Estaba brava la zona Y te ibas a morfar Con otra compañía Y me iba a morfar Con la compañía De Aldo Funes Me acuerdo Íbamos todos Ahí viene el exiliado Claro Ahí viene Vesto Vesto Vení con nosotros No tenía Era un paria Qué feo pasó una temporada Hablando así Sin hablar con nadie Tres meses Nada Nada Ni saludo Ni nada Vamos a ir a un corte Y podíamos decir Que te cortaban el rostro De diciembre a marzo A marzo A marzo Pero la hice La hice Fue un éxito La gente La verdad Gozó Yo contaba todo Tenía un solo monólogo Nada más Me habían sacado todo Tenía el monólogo Nada más Y el monólogo Se llamaba Estoy adentro Estoy afuera Estoy adentro Estoy afuera Claro Porque yo nacía De que me había llamado Me habían echado En una semana Casi me echaban Del bailando Y me habían echado O sea en un momento Que estabas con la suerte De tu lado Claro Sí Entonces Hay una llamada Que es verdadera De Carmen Que dice Destapá una botella De champán Con tu mujer Que estás adentro De la revista Llama 15 segundos más tarde Y dice No pude hacer nada Estás afuera Entonces el monólogo Se llamaba Estás adentro Estás afuera O sea La realidad Era llevada A un paso de comedia Pero hice un monólogo Que era muy divertido Estás adentro Estás afuera Y mi mujer Una noche me dijo Estás adentro Estás afuera Y digo Estoy en la cama Con vos boluda No si estás adentro Estás afuera En el teatro Quiero saber si pagamos Las expensas Y yo contaba Miraba para un lado Miraba para el otro No había nadie Más solo que el primer muerto Estaba en el escenario Te juro Era desolador Y tenía solamente Un tipo con un coso Que me cronometraba Cuanto me quedaba En el escenario No sé Ni un minuto más Sí Así hacía la rutina Vamos al corte ¿La estás pasando bien? Yo la estoy pasando bien Espero No hay control No, no, no Hace varios días Que estamos fuera del aire Vamos a un corte Y ya venimos Tenemos que grabar Los cortes La pregunta es muy buena Tenemos dos minutos Para desarrollarla Que es normal Exactamente Yo haría un programa Siempre lo digo Haría un programa De los cortes Exactamente En el otro Va la publicidad Exactamente Aparte Si tenés publicidad De 45 minutos El programa es un éxito O sea Si el programa dura 10 Y 45 de publicidad Es un éxito Pero es verdad Porque Lo que pasó Le cuento a usted Señora que está Del otro lado Lo estábamos mirando Y yo le digo Son chicos que no son normales O sea No son gente normal Y Beto dijo Que es normal Y nos vamos Con esa pregunta ¿Cuál es el parámetro? O sea que me gusta Porque parece Como una familia ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? ¿Cómo venía? Sí ¿Cómo sería la familia? ¿Cómo sería el parámetro? Bueno claramente está La mamá Sí El hijo El hijo borracho Y el espíritu El amigo del hijo Que anda en cosas raras Barra brava Barra brava Y la hermana Y la hermana Que el otro es guardabosque Los imagino así Y el papá Y el papá No sabemos No se sabe No, está en Venezuela No, perdón El papá es Beto César Que quiere hacer ficción ¿O no? Claro, sí Ahí va Beto, ¿cómo la pasó? Yo la pasé genial ¿Cuándo arranca en el Mar del Plata? Ah, creí que cuando repetimos No, no Arrancamos el 27 de diciembre En el Teatro Carreras Con Verdades Mentirosas Es una comedia hermosa Me toca ser un personaje alienado Desesperado por conseguir un ascenso Viene mi jefe a visitarme con su mujer Y me pide cosas increíbles Como que tenga intimidad con su mujer Una locura Hay una historia de poliamor Hay un bolón Que el tipo hace cualquier cosa Y miente Con tal de tener el ascenso Miente Sí, sí, sí Miente muchísimo Se juntan la ex esposa La mujer actual Una es Nazarena Vélez Que hace de mi ex esposa Está genial Con toda la ironía puesta En esa mujer Que tira las culpas y todo Y después tengo Adriana Salguero Que hace mi mujer actual Que me engaña O sea, que me engaña Es un lindo desesperado Me engaña con Y bueno Me engaña con Tito Esperanza Que bueno Era algo predecible Así era bueno que te engañes Y bueno, tengo a mi jefe Que está ahí detrás de cámara Que es Santiago Camaño Después tenemos A la mujer de mi jefe Que es Quijano Y después tenemos a La Mucama Que es Gisela Vecchio Jimena Vecchio Y bueno Conformamos una linda compañía Estamos dirigidos por ahí El Basal Dúa Estamos muy contentos El 27 Tenemos que estrenar sí o sí Porque la numeróloga Dice que tiene Que tener Siete el estreno Perfecto Mucha ver Muchas gracias Y ha sido Todo por hoy Vamos con el 27 Siete el estreno